Facu Limas, Facundo querido, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Eba? Bien, te llamamos temprano porque, bueno, a veces te llamamos antes. Eh, sí, son horas de dormir poco estos días igual, ¿eh? Sí, claro, claro. Son horas de dormir poco, ¿sabes por qué? Sí, ¿por qué? A ver, contame. Y, viste, este Macarni nos tiene desvelados. Es cierto. Ahora vamos con todas las noticias. Primero quiero saber, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estoy? Encerradísimo. Encerradísimo. Sí, sí, me recuperé del COVID hace unos días. Caramelo negro, sí. Así que... Bueno, ¿puedes dar un testimonio? Escuchame una cosa, te pregunto las típicas cosas. ¿Te diste cuenta porque nada tenía sabor, nada tenía olor? No, ¿sabes qué? Me llegó tarde eso. Ah. Me llegó tarde. A la semana, me di cuenta por la fiebre y dolor de garganta. Uy, Dios. Así que lo que menos esperaba que sea... Tosía por la mano. Fue al final. ¿Eh? Que no esperaba que sea COVID. Claro, dijiste, bueno, una gripe estacionaria, lo típico. Exacto. Uno quiere pensar eso y después... Se confirma el otro, claro. Y que, bueno, fueron días, este... Obviamente, totalmente encuarentenado y para... Y no, por suerte, no, digamos, fue... Fueron, o lo pasaste muy mal. Tuve dos, tres días que estaba a luz. Claro, claro, claro. Pero después, por suerte, me recuperé bien. El tema del olfato y del gusto es lo que más me está durando en este momento, que no siento de gusto a nada. No vuelo nada. Qué feo, ¿no? En medio como de... Bueno, en tal caso es un síntoma menor, pero que, viste, que te desorienta un poco. Es feo eso. Sí, sí. Hasta es que es peligroso, viste. Porque uno está cocinando, está haciendo algo y no sabe... Claro. No sabe nada. Está totalmente perdido. Si se quema algo, queda abierto y va, viste. Se tiró. Sí, bueno, hay que estar atento. Pero bueno, pasándola. Bien, bueno. Pero que al mismo se clima. Sí, por favor, porque la verdad... No, 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 pero igual está bien, viste, porque por ahí hay mucha gente que no conoce todavía a nadie de primera mano que haya tenido COVID. Entonces, bueno, contás tu experiencia, decís cómo fue, decís que, oh, Dios, lo pasaste mal, que así te diste cuenta. Y bueno, siempre cada testimonio, viste, vale. Sí, obvio. Sí, hoy acaban de publicar en todos lados, y ustedes también, la supuesta portada de McCartney 3. Un dado, la pantalla de vida blanco y negro, la portada, y McCartney escrito en blanco. Eso, ¿qué grado de fidelidad puede llegar a tener? Mirá, ya está publicado en Amazon. Sí, ah, listo. Como querés, podés preordenar el disco ya. Claro, claro, ya está publicado en Amazon, que la verdad no creo que ni en este caso, porque además, no es que lo publicó una empresa tercerizada, sino que dice vendido y distribuido por Amazon. Así que parece bastante real. Ahora, te pregunto, teniendo una página oficial y siendo tan recelosos de la información y tan buenos administrando eso, ¿te parece que lanzar el arte del disco en Amazon antes que en un, no sé, en la cuenta oficial de McCartney en Instagram o Facebook o su propio sitio es normal? ¿Con E-Ship Station fue así? No. Sí, 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 no es la primera vez que pasa, ¿eh? Ah, que ah, sí. Mira, en el caso de E-Ship Station, Amazon lo que nos espoblidó, por así decirlo, era las ediciones. Claro. Cuando se lanzaron en E-Ship Station, en la página de Paul, Amazon lo que hizo fue decir, viene el Ultra Deluxe, sale tal fecha con la tapa, el color. Claro, la baliza, el Explorer, sí, 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 sí. O sea que esta es la portada, o sea, el 90% es la portada del disco. Totalmente, sí. Entiendo que me preguntás mucho porque no te gustó mucho. No, bueno, es que la verdad lo siento un poco, a ver, no es que no me, me parece una buena tapa, una buena portada, pero creo que me hubiera gustado verlo a McCartney. O me hubiera gustado ver una pieza de arte. Mirá, a mí me parece que, yo entiendo que McCartney es un tipo que hace pocos años dejó sus canas al aire, que es bastante coqueto, vamos a decir, esto es obvio, ¿no? Entonces me imagino que a lo mejor no quiere verse él la cara. La última aparición en portada, creo que fue Kisses from the bottom, no me acuerdo que haya aparecido él, ¿o no? Claro, sí, Kisses from the bottom fue la última en la que aparece él, y aparece en blanco y negro, ni siquiera es que aparece muy... Claro, medio, sí, tapándose con un ramo de flores, digo, una cosa... Claro, exactamente, sí. Pero bueno, me hubiera gustado verle la cara, quedé la cara, y después me parece un poco fría la portada para hacer un disco de McCartney. Había mucha expectativa porque era el McCartney 3. Sí. Creo que eso también no ayudó a dar a conocer la portada porque la expectativa que había era enorme. Hace poco Paul estuvo en una entrevista en la revista GQ y había unas fotos espectaculares. Entonces ahí la gente, sin saber del disco, decía, che, qué buenas fotos para un disco, qué linda esta foto. McCartney de espaldas con una guitarra, el sol brillando de fondo. Sí. Una luz de esperanza en medio de la cuarentena, y no fue así. Y nos tiró el dado. Y ahora, y el vínculo de Paul McCartney con los dados. ¿Hay algo de Macca y los dados que esto tenga larga data, o esta fascinación de los dados es nueva, por así decirlo? No, no, lo único que hay así de McCartney con dados es una foto de linda, de los años 80, si mal no recuerdo, que le sacó una foto a unos dados ahí, pero linda, viste, todo lo que veía arte le sacaba foto. No había ningún significado del dado. Empezó ahora, con toda esta movida de McCartney 3. Yo creo que ya sabemos que todas las ediciones van a tener dados, las ediciones especiales, el dado, en vez de la púa, el dado, ¿no? Va a haber dados por todos lados, a partir de esto. Bueno, viste que gente ya estuvo recibiendo una bolquita con tres dados. Sí, 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 los dados que dicen tres y McCartney. Me imagino que el dado de la acción de prensa va a ser o McCartney o tres en la cara, va a tener eso. Sí, yo pienso lo mismo y las ediciones deluxe tienen que venir con el dado, creo que es como algo obligado. No, sí, por supuesto, van a tener el dado, van a venir dados por todos lados. De hecho, quizá se liberan unos dados ya en las primeras ediciones de este disco, digo, no necesariamente teniendo que esperar a una edición muy especial. Conociendo igual a Paul McCartney, seguramente haya de movida una edición doble, una edición vinilo, obviamente, y una edición de lujo, seguramente. Claro, bueno, hasta ahora lo único que tenemos de versiones es una versión, no sé si la viste, amarilla. Sí. Es el dado amarillo. Sí. Que el vinilo, viene todo amarillo también, ni juegan con el centro del vinilo como si fuese lo que marca el tres en el dado. Sí, claro. Esos son los puntitos negros. Sí. Y tiene dos puntitos negros alrededor del círculo, del centro del vinilo. Donde va el disco, claro. Y escuchá, ¿qué chances hay de que tengamos un simple, que se lance un tema, que ya tengamos algo? Supuestamente, si todo sale bien, ya esta noche o mañana a la mañana vamos a ver noticias. ¿Esta noche puede haber una canción nueva? Todo el lanzamiento oficial. ¿Esta noche puede haber un tema nuevo, McCartney, ya lanzado? Y entre esta noche y mañana ya lo tenemos, cocinado. Tremendo. Por lo menos el lanzamiento oficial, desde la página de Paul, va a estar. Yo calculo que algún tracklist se va a filtrar. De hecho, en alguna foto ya se ven como los libros que vienen dentro de los discos. Sí. Y la primera canción tiene una letra muy cortita, es lo único que se puede ver. Ah, ¿un título corto? Sí, no, en realidad la letra en sí de la canción es bastante cortita. Ah, la letra es como una letra del mató. Tres frases, listo, perfecto. Chica rutera, listo. Está bien, sí. Chica rutera, espero que vuelva, ¿no? Dos líneas tiene, listo. Pero, bueno, nada, hay que ver con quién nos sorprenda. He hecho canciones con pocas letras y está muy linda. Sí. Pero, nada, la verdad que había muchísima expectativa con este disco. Y ahora la tapa como que, la verdad que si tengo un porcentaje, un sondeo, un poco de urna, digamos, así una primera impresión, es bastante negativa. Ah, sí, sí. Los fanáticos no están apoyando el dado. No, no está. Es que es muy fría. Yo no te estoy diciendo que es una mala portada, te digo que es medio fría. Parece el teaser... A mí no me convence como el arte en sí, el diseño de tapa, ¿no? Es que es el teaser, parece el afiche teaser de una película de Bond. ¿Me entendés como dados? Dead Dies, la nueva película de James Bond, ¿entendés? Como no tiene, no tiene, bueno, pensá en las otras dos portadas del uno y del dos y son artísticas, digo, una foto de McCartney, las guindas esas, ¿viste? La cereza cesa, bueno, un poco más de, ¿no? Sí, la gente la comparaba con la del dos, no la comparó nadie hasta ahora. Sí. Pero con la del uno sí, porque hablan de como de arte abstracto, de ese sentido del arte de McCartney. Tengamos en cuenta que atrás de la tapa de McCartney uno estaba linda, ¿no? Acá es un señor con una computadora... Claro, me da esa impresión, vos lo dijiste bien, parece que está hecha por un flaco que lo resolvió en una entrega para la Facu ayer a la noche, ¿me entendés? Como, bueno, caso un dado, bueno, pero es medio eso, lo sacaron con el, lo terminaron con el After Effects, ¿me entendés? Es como una cosa medio... El reflejo ese del dado parece cuando uno está en Word, ¿viste? Haciendo la caráctera de trabajo práctico. Sí, lo hizo con clipo, ¿me entendés? Al lado y el perro que leía el libro, ¿me entendés? Lo terminaron medio... Medio triste, medio... Lo que me extraña es tener a McCartney atrás aprobando esta tapa, eso me hace mucho ruido. Y te voy a decir algo, Facu, querido, debe haber cobrado un dinero el que lo hizo. ¡Ah! Te cuento. O sea, hizo un trabajo de estudiante y cobró como el decano de la Facu, porque... No, no... Sí, terrible. Sí, te cuento, sí. Sí, la fuente... La fuente... La fuente... Ahora, yo pregunto, si hubiéramos cambiado, por ejemplo, la fuente por la firma. Lo que pasa es que la firma la explotó tanto él. Está tan explotada esa firma, ¿no? Como ya en Memory, poner la firma ya es como que... Ya está muy quemado si hubiera puesto la firma de él en blanco sobre el fondo negro. Sí, la verdad que en muchos discos está la firma de Paul. Ya lo hizo, ya está, claro. De hecho, en Google University, que fue el disco siguiente, a Memory, también está la firma ahí. Yo creo que nada, ¿viste? Está bien dejarla descansar, la firma siempre nos gusta, ojo. Sí, sí, sí. A mí siempre me gusta tener la firmita de Paul ahí a mano, a la vista. Pero es un recurso que se usó muchísimo. Y aparte, ¿sabés lo que deben haber sido las pruebas? Si esto fue lo que quedó, debe haber sido, bueno, el dado más arriba, más abajo, el dado en un rincón, McCartney abajo, el dado arriba. Digo, ¿sabés de todas las variantes que mandaron para quedarse con esta? ¿Qué ibas a decir? Sí, no, siento que la portada tendría que haber sido un poquito más sutil. Yo entiendo que el dado tenía que estar, porque la promo de Paul hace una semana viene siendo el dado, nada más que el dado, el dado, el dado, nosotros todos los fanáticos sacándole fotos a los dados, ¿viste? Pero no me gustaba algo más sutil, nada más. Pero bueno, es lo que tenemos. Vos decís una representación del número 3, no tan obvia. Porque, de hecho, el McCartney 2 y el McCartney 1 no dicen McCartney 1 en ningún lugar. O sea, no es un disco que venga, ¿no? Las portadas no dicen nada. No, en ningún lado se referencia al número del disco. Claro, claro, claro. Y este es tremendo. ¿Sabemos algo de la grabación del álbum? Seguramente, como en la tradición de los otros dos, este es un disco que debe haber hecho solo, casi tocando todo, ¿no? Bueno, en la inscripción de Amazon, y lo que ya sabíamos nosotros antes, era que con este tema de la cuarentena, el encierro, tener a McCartney dentro de un estudio, como que lo obligó a tener que sacar otro disco. A producir, claro. Y tenía el contexto perfecto para sacar el otro McCartney que faltaba para completar esa trilogía, digamos. Sí. Las grabaciones de los temas, se habla mucho que hay grabaciones con Jeff Emmerich, del 2009, de la época de I Want to Come Home, que es un temazo. O sea, guardó unas grabaciones, siempre hay descarte, y es un disco que va a tener una parte de descarte y algunas cosas nuevas. Exactamente, sí. Hay que ver si las partes de descarte las volvió a regrabar ahora, en la cuarentena, o se usan las mezclas anteriores. Uno termina entendiendo, Facu, por qué después, cuando estos artistas dejan la tierra, y por los siglos, los siglos siguen saliendo material, es por esto. Porque trabajan de esa manera, no trabajan para un disco. Trabajan grabando entre disco y disco varias veces, componen, terminan cinco canciones. Digo, son unos Frankenstein que se van haciendo. No es que ahora vamos a grabar el disco. El disco por ahí ya estuvo grabado durante años, ¿no? O tienen discos abiertos y siguen quedando canciones. La verdad es que a Maca se le caen las canciones por el bolsillo, ¿viste? Sí, 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 sí. Por el bolsillo se le caen las canciones. Y esto pasó, así como decís vos, con Caos y Creación y Memorial Month Pool. Lo que pasa es que Caos y Creación tuvo a Godrich, que lo mandó a la casa, a McCartney, la famosa historia. Y McCartney ha funcionado mejor y podemos hacer una estadística rápida en sus discos con socios creativos muy importantes o con grandes jefes que él haya respetado por algún motivo. Quizá sus horas más luminosas no son cuando es un sin Dios todo, ¿no? Cuando es lo que él quiere. Sí, nosotros siempre decimos eso, Godrich. Fue el único que se animó a decirle que no a McCartney. Los demás, yo digo que no le decían que no, pero como que lo acompañaban, ¿viste? Trataban de mejorar la idea de Paul. Godrich, si había una idea que no le gustaba, le decía que no y lo fletaba. Le decía, no, podés hacer algo mejor y le quedan a tu casa a volver a escribirla. Bueno, en los demos de Flowers in the Dirt, que hay muchas canciones que están en las maquetas cantadas por Elvis Costello y Maca, uno nota cómo hubieran sido las versiones de esas canciones si McCartney hubiera escuchado a Elvis Costello, que se anima a cantarle arriba a McCartney. Quiero decirle, marca fraseos que no son de McCartney, que son de Costello, y que después los arreglos finales de los temas como terminaron en el álbum terminan cambiando. Digo, el caso de My Brave Face o el caso de That Day Is Done, digamos, algunas canciones que cuando uno escucha ese duelo de los dos cantando cada uno con una guitarra acústica, bueno, Costello se atreve a interferir, a intervenir en el fraseo de McCartney y trata de llevarlo un poco a su estilo, lo que le hubiera venido bien, pero Maca es always Maca. Entonces, medio que atomiza esas ideas melódicas y armónicas de Costello. Y nosotros siempre decimos por qué no volvió a trabajar con Godrich, por qué no volvió a trabajar con Costello. Con Shefflin, claro, sí, sí, sí. Por qué no volvió a trabajar con Shefflin y bueno. Querido amigo, y bueno, pero eso es el ego. Yo creo que eso es el ego, que por eso también Wings no volvió. Digo, por eso también un montón de cosas. Claro, bueno, la verdad que es una pena porque salen cosas lindas cuando se van a trabajar con otra persona. Seguro, pero también yo creo que conforme pasa el tiempo te volvés un poco más como tiránico. ¿No? O sea, en vez de volverte yo creo que tenés dos caminos. ¿Sabés qué pasa? Yo escucho esta historia de la confección del álbum, Dios quiera que sea una maravilla y que estemos llorando todo el verano. Pero, y uno lee la historia del disco de Springsteen y la East Street Band hecho en cinco días, con todos en el estudio. Y la foto también. Esa foto de Springsteen adelante de la mesa con toda la East Street Band, ya todos de grande, dando una imagen colectiva. Quiero decir, él está en la portada, el tema es de Bruce Springsteen, se llama Letter to You, pero hay unas ganas de mostrar a la banda y de que todo suene a la banda y uno lo compara y dice, claro, Maca es un tipo, un loco encerrado tratando y es muy distinto, ya nace muy distinto. O sea, vos me contás todo esto y digo, ¿y así nace un disco que te va a romper la cabeza? Ojalá que sí, pero me entendés que vos me lo contás desde el vamos y te digo, es más difícil que fácil. Claro, bueno, dicen que las grabaciones del 2009 con Justin Mery está muy buenas, dicen que son unas joyitas. Perfecto, pero yo te hablo de la cohesión del álbum, ¿entendés? Bueno, son tres temas de acá, este lo hice la semana pasada, ojalá eso funcione, pero decís, sin la supervisión, sin la mirada de alguien que sí, bueno, de peso, que ayuda a poner los melones en el cajón, bueno, no podés tirar el centro y cabecear siempre y que siempre sea gol. Entonces digo, es complicado porque ese esquema no es el que más resultado le ha dado. No, la verdad que quizás en ese sentido es complicado que sea un disco armónico. Claro, eso voy. Por ahí tiene grandes momentos. Ahora, y el esquema que se hizo supuestamente con estos discos es estudio de Maca, grabación y después remasterización ahí a dos con Heavy Row. ¿Cruza y lo remasteriza? Sí, sí, la grabación la hice en Susiex, creo. Ah, en Susiex, perfecto. Y después lo terminan en Heavy Row, ¿pasan por Heavy Row o nada? Sí. Eso, yo creo que sí va a pasar por Heavy Row, porque Maca no lo veo, ¿no? Mucho con mucha paciencia. Con las perillas, claro. No me lo imagino, ¿no? Me voy a tomar un termo, ¿no? ¿Qué están haciendo? Creo que vamos a poner el rotivo para algún estudio para que lo termine de mezclar. Y después, ¿se ha filtrado una foto en la foto? ¿Se lo ve con el Hofner de la gira, con el que tiene la piña, con el que está roto? Sí, usa ese nada más. Ah, listo. No hubo Reckenbaker, no hubo nada. Ah, listo, listo, listo. No volvió con ningún otro bajo y no, no. Ese es el bajo que se ha visto en las fotos. Por lo menos sí, hay que ver después las grabaciones en sí en concreto cuando salga la info. Igual tocó todo él, tocó todo. Debe haber tocado todo. Sí, 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 bueno. Los músicos de Paul son grandes sesionistas, en realidad los músicos cruzan en vivo ahora la banda actual. ¿Querés a la banda actual? ¿Te llevas bien con la banda actual? ¿Cómo? Si querés a la banda actual, si te llevas bien con la banda actual. Quiero que me llevo bien porque es un tema más de cariño, ¿viste? Como un perro feo. Ah, un perro feo. Ellos estarían tan contentos si vos ponés esa metáfora. Ustedes son como un perro feo. Un perro feo te puede dar muchas alegrías. Para vos, Eib Laboriell es un perro feo, es bueno. Che, ¿cómo toco la batería? Como un perro feo. Listo. Pero te lo estoy diciendo con amor. Bueno, muchas veces en realidad me gusta cómo toca Eib Laboriell, pero nada. Es un show, un lindo show. ¿A vos te gusta cómo toca? Es normal. Yo te voy a decir algo. Me parece que al lado de la banda de Trippin, esta banda es como una banda de Casorio. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Como está Maca en un Casorio y está la banda del Casorio, dale, toquemos un par de... ¿Entendés lo que quiero decir? Es una banda ajustada, pero de Casorio. ¿Me entendés la banda de Casorio? Yo creo que son músicos que son buenos si les decís qué hacer. Cuando los dejas un poquito libres, ¿viste? Cuando le dan la libertad de un show, cuando le dan la libertad de ahí, un detalle de ellos, como que es algo extraño. Bueno, a mí me llamó la atención que en el show de... ¿Dónde es en Capitol? ¿Dónde es el show? El show de Jazz, claro, con Daniela Kroll. La promoción de Kisys. Claro, bueno, Eib está, canta un tema. Tiene ahí una actuación de reparto. Está en los coros, Eib, en un tema, exactamente. Le dio un tema, digamos, es medio, bueno, es muy resistido por su carisma. Claro, bueno, por eso, ¿viste? Un comediante, claro, un comediante de la batería, sí, sí, sí. Toca muy bien, hay que decirlo, toca muy bien, pero no sé, no, 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 digamos, uno a veces prefiere un instrumentista un poco menos dotado, pero un poco más personal en relación al género que está tocando. Da la sensación de que Eib Laboliel todo suena demasiado, ¿cómo explicarlo? Tiene poco rock y mucho swing, demasiado swing, esto que estoy diciendo parece una contradicción, pero demasiado swingueado todo, demasiado recorrido, ¿se entiende a lo que voy? Bueno, cuando me hablás de Joe, yo pienso en Joe English, que fue el baterista de Wings, en la época de Wings. Bueno, no, bueno, claro, pero ahí va, pero ahí va, claro. Pero ese daba Joe también, ¿eh? Porque se movía de una manera que ni se cuenta. Sí, pero ese le pega, pero ese le pega, te arranca un brazo. Olvidate, te pláas. Beware my love, querido, beware my love, claro, no, 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 otra cosa, otra cosa. Claro, bueno, a eso nos referimos cuando hablamos de la banda actual de Paul, ¿viste? Son grandes músicos de sesión. Pero igualmente, varios productores de Paul le dijeron, che, Maca, todo bien con tus músicos, pero en el disco no los quiero. Facu, ¿quién es el mejor amigo de Maca? Oh, qué buena pregunta. El mejor amigo, ¿eh? El día del amigo, tiene que llamar, ¿a quién llama Maca? Es un tanto especial, ¿eh? No sé. ¿A quién le manda un SMS, Maca, un WhatsApp de el mono agarrándose la cara, algo feliz, a un amigo como vos, es un regalo, a quién le manda un meme, ¿quién es ese gran amigo? ¿Murieron todos los grandes amigos? ¿Ringo es su gran amigo? No, no, no. Pero la verdad, no creo que hicimos un WhatsApp, de hecho, cumplió hace poco años Ringo. Y Maca no le mandó ni un desayuno, papi, ni un desayuno para Ringo, una torta con forma de batería, nada. No, escuchame, ¿viste? Que festejó el cumpleaños, quedan las estrellas, videos, dedicados, todo eso. Maca, bien... Sí, claro. Te mando un link de YouTube para tu cumpleaños, Ringo. Ni siquiera el video en MP4, ya. Le mando el link de YouTube. Igual que regalarle a un Beatle, ¿no? ¿Qué le vas a regalar? ¿Eh? Como, ¿no? La gente que tuvo todo, ¿qué le podés regalar? Nada. Y yo, si me ponés en el compromiso, ¿qué le vas a regalar a Paul? ¿Viste? Es complicado. ¿Qué le podés regalar? Nada. Una bolsa de playadito, ¿no? Como para mostrarle cómo es tu país. Algo raro, ¿no? Sí. Una virgen que cambia de color según el clima en un caracol que dice Mar del Plata 2020. Yo sabés que tengo el de Mar del Plata, pero sin daño, ¿eh? Ah, muy bien. ¿Qué tenés? ¿Qué el hipocampo? ¿Qué cosa cambia de color? No, sabés que hipocampo creo que tenía, ¿eh? Pero se lo perdí. Ah, tengo un pez. No sé. ¿Cómo funcionan esas cosas? Esas cosas funcionan grosso, ¿eh? Funcionan grosso esas cosas. No se equivocan nunca. Y ahora lo tengo celeste radiante, ¿eh? Sí, como el día. Perfecto, sí. Está muy bien. Después se pone, claro, se pone granate si viene, se pone mal el clima, ¿o no? No, no, negro. Rosa cuando va a llover. Rosa se pone. Pero ¿no es un poco granate? ¿No es un momento que es medio camiseta lanús? Después, si está todo mal. Yo vi algunos que se hacían negros. Negros, como... Una muerte en la familia, negro. Es un poco fuerte, sí. El negro en el pellecito. Sí. Vos sabés que... Conozco a una persona que lo compró porque lo vio rosita. Ah. Y si le gustó rosita, después se comió el chasco cuando... Cuando le cambió. Claro. Escuchame una cosa, pero no hay que tocarlos. No hay que tocarle la... Eso tengo entendido, para no alterarlo. No hay que tocar la parte que cambia de color. Eso no hay que tocarlo. Como que rompe el termostato, digamos. Sí, sí, una cosa, sí, 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 sí. Por mí está protegido atrás, ¿eh? No hay que tocarlo. Volviendo al mejor amigo de Maca. El mejor amigo de Maca. El mejor amigo de Maca. No hay un amigo secreto. No hay un amigo Jimmy, su gran amigo, su asistente. El chabón este, que es su seguridad número uno, ¿no es su amigo? No. No, no, no creo que sea amigo. Y que está parado como si fuera la puerta de un boliche abajo del escenario. Ese no es su amigo. No, vos me planteaste la propuesta del SMS. Sí. Donde me pierdo. Yo no creo, no lo veo. No, no, no. Muy amiguero. No, no hay cenas de amigos, no hay nada. No, no. No, la veo complicada, la verdad. Por parte de Paul, la veo muy, muy complicada. Debe ser un hombre difícil, lo que vale. Yo me imagino... ¿Sabemos cuál es su plato favorito? Él es vegetariano, pero ¿sabemos cuál es su comida favorita? Él promociona todas las comidas, en realidad, ¿viste? Como que dice que le gusta todo. Yo dudo que le guste todo. ¿Le gusta todo? Él promociona siempre, hace los vegetales a la parrilla, ¿viste? Ah. O se come las hamburguesas. Bueno, hay un video muy conocido de Maca sin un puré. Yo calculo que habrá plasmado ahí su plato favorito, un buen puré. Rico, un rico puré. Sí. Ahora pregunto, cuando vino acá no sabemos si comió, además de lo que pidió, si comió en algún lugar particular de Buenos Aires. No. En la última gira, los músicos... Bueno, hablando de Eibla Boriel. Eibla Boriel se comió un lechón en la cabrera. Sí. Claro. En el hotel en donde estaban, había unos restaurantes ahí. Sí. Y Eibla Boriel era de buen comer, ¿eh? Eibla Boriel lo tuvieron que sacar con una orden del juez para que vaya a tocar al hipódromo. Escúchame. Todo lo que contaba a Maca, Eibla Boriel, claro, que le teclean una parrillada para ti. Vamos, vamos, que hay que tocar. Escuchá, pero Maca no visitó restaurante argentino. No ha tenido, no tenemos la chance de ir a decir, queremos lo que pidió Maca. No puede pasar eso. No, en Argentina no, no recuerdo en el 2010, pero en el 2016 y en el 2019 siempre se guardó dentro del hotel y le daban la comida dentro del hotel. Siempre el chefe exclusivo para por ahí adentro del hotel para que no haya problemas. Buenísimo. ¿Y bebida favorita? ¿Alguna debilidad? ¿Tipo Dr. Pepper? ¿Algo toma? No, nada, tampoco. Yo lo veo con un vinito, Maca. ¿En serio? ¿No es abstemio? Sí, lo veo con un vinito, a la noche. Maca nunca más un cigarrillo, eso sí. No, 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 eso sí. Mirá que fumaba en todos los videos, los Beatles está fumando siempre, loco, ¿eh? Sí, a los 70 dice que dejó la marihuana, por los nietos. Ah, por los nietos, ¿por qué por los nietos? ¿Qué tiene que ver los nietos? Ah, quiero recordar sus nombres, ¿por qué? Por una cuestión de, ¿por qué? Y ya cuando sos abuelo se ve que no te da más ganas. Ah, listo, listo, no pega más, listo, perfecto. No, no, no sé, no soy abuelo, yo sé, sí, perfecto, es cierto. ¿Alguna serie que esté siguiendo, sabemos algo, o sea, ha expresado amor por algún programa de televisión, algo que le guste ver, o nada? Parece como matando al ídolo de esta sección, ¿no? ¿Por qué? No, no es fanático de nada, es fanático de él. Ah, es fanático de él, perfecto. Es fanático de él, sí. Se ama, obviamente. O sea, él está viendo las ediciones que van a salir de Maca, está entrando a la página, hace una vida de fan de sí mismo. Sí, totalmente, sí. No sé cuán acertado está con las decisiones que toma, porque uno entra a la página esperando ver las decisiones que toma otra persona. O sea, si no tuviera éxito y no fuera un genio por el comportamiento que tiene Juan Perulla, Macarni, o sea, me estás describiendo eso. No, pero Juan Perulla, vos decís que no. Era fanático de sí mismo. Bueno, pero ahí tenés un fanático de sí mismo, sin talento, que bueno, por eso no le iba bien, pero digo, es como, es esa personalidad, pero es un genio y un exitoso. Digamos, una persona, un artista impresionante, entonces eso lo exime del efecto Perulla. Entonces, la conclusión que llegamos es que la diferencia entre Macarni y Juan Perulla... Es la genialidad. La genialidad y el talento, que es un artista increíble. El talento. Claro, después hace lo mismo. O sea, lo que pasa es que lo que Juan Perulla hace con la vida es un juego, Macarni lo hace con los Beatles, ¿me entendés? Es que un poco, tiene un poco más de resto para hacerlo. Porque después otra cosa que me pone mal, va, me emocionó mucho, me gustó mucho el reportaje con Sean Lennon, me imagino que lo escuchaste, ¿viste? El reportaje es muy lindo, muy bonito el reportaje, porque hablan en un momento, Maca se abre y habla, por ejemplo, de Julia, de la madre de Lennon, que él conoció, obviamente, la abuela de Sean Lennon, que no la pudo conocer, obviamente, y es muy lindo eso. Digo, hay momentos, recuerdo la infancia, uno se da cuenta de que había visto varias veces Macarni y a Lennon antes de que hable por primera vez ahí en la iglesia, en la famosa tarde del festival ese de música, de que habían podido, digamos, se habían cruzado, ¿no? Bueno, la gran sorpresa de ese reportaje fue que agregó un dato a la historia. A ver. Maca, viste que siempre te cuenta la misma historia. Dice, bueno, voy a contar cómo escribí Letitví, te cuento la historia de cómo escribí Letitví. En este caso de cómo conoció a Sean, él cuenta que lo había visto antes un par de veces, porque uno dice que el Big Bang fue ahí en la iglesia, y en realidad parece que como que se hicieron un poquito más romántica la historia. Sí. Ellas se conocían de antes, se habían visto en el micro, como que eran conocidos, ¿viste? Eran conocidos. Claro, claro, claro. Ya le llamaba la atención. En la iglesia, el tour que se hace en Liverpool, que te van mostrando todos los lugares, hay una placa en ese patio, en esa iglesia, hay una placa que recuerda ese encuentro, ese festival donde supuestamente había Aquarrimen, McCartney. Creo que hay una foto del día donde están con una tercera persona, si mal no recuerdo, hay una fotografía de ese día, de ellos juntos. No, hay un cuadro que es muy lindo, que parece muy real, pero fotografía, fotografía de ese día, no encontramos ninguna hasta ahora. Ah, está bien, está bien. Hay un cuadro que representa, según lo que comentaron, lo que fue ese día. Ah, hay un fotomontaje, me decís vos. Claro, exactamente, es un fotomontaje, que después de la película, no recuerdo el nombre de la película, ahora me vas a matar. Yo tampoco la recuerdo, ¿qué película? La película que habla sobre la historia de los Beatles, lo representan también y se basan mucho en ese cuadro, como fue la representación. Ah, ¿una película sobre ellos conociéndose en la iglesia? Claro, sí. No la vi, no la vi. No, yo vi Backbeat, pero Backbeat ya estaba en Hamburgo, el Kaiser Keller, entonces ya estamos mucho más adelante. Claro, no, no, no. Y aparte Stuart McCartney, aparte McCartney, no, McCartney. La historia de los Beatles, y entre la historia de los Beatles, habla sobre el Big Bang este que fue en la famosa iglesia, ¿no? Sí. Este, no, no, aparte, el momento de Backbeat, el maca de Backbeat es olvidable. El maca de, el Lennon también, el único que está bien es Stuart en Backbeat, pero bueno. Sí, pobre Stuart. Sí, pobre Stuart. Te tendrían que haber puesto en realidad las fichas en nosotros dos, me parece. Sí, exactamente. Escuchame una cosa, ¿cuándo viene el Flaming Pie en tu cuerpo? El Flaming Pie, sí, estamos a full con la campaña Flaming Pie Tattoo, bueno, estos días voy a andar por Capital, así que quién no te dice que en unos días ya se ve aplasmado. Vas y que te vacune Tata, listo, ya está, ya está, viejo, tú vienes más charlado con un truco de, ya está, hermano. Obvio, obvio, obvio. O sea, ustedes son, vos con Martínez nos hicieron a Rufo y a Mila de, che, nos tiramos la pileta, entramos al mar todos juntos que está frío, no, dale, dale, nos entramos corriendo y los veo a ustedes agarrando se los brazos en la playa como, no, está frío el mar, me está cargando. No somos bichos de mar, ¿viste? Y bueno, pero no me digan, nos tiramos toda la pileta y después, no, pasó el de los barquillos, pará que estoy tirando en la ruleta a ver si saco algo y me pongo un barquillo. No, 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 nosotros queremos ir a la pileta, que quede claro eso. No van a existir los Fab Four de los Flaming Pie porque no, hubo gente que no se presentó en la mesa de entrada. Es tremendo, sí, bueno, pero vamos a hablarle. Desgarrado, ya está Toño bajándose, digo, para desertor es Toño, ¿me entendés? Ya está, ya hay gente que hizo de la desertor. No le corro la ventaja porque está lejos, ¿viste? ¿Y qué tiene que ver? Bueno, no es que tiene que venir a lo del Tata, que no hay tatuadores en México, ¿me estás cargando? ¿Qué es esto? Bueno, listo. La gente tira la excusa esa, ¿viste? Listo, listo. Va a aparecer Toño con la cara del Chavo en unos meses en el brazo y va a ser terrible, con la remera del Chivas, ¿me entendés? El argentino ese que pareció el Chavo. Sí, terrible, el Chavo metalero, terrible. Facu, querido, gracias por este momento, por estas novedades de Macarny 3. Ojalá, no sé, sea todo para mejor, pero bueno, nosotros tenemos nuestra expectativa. La verdad, con pinzas vamos. Sí, sí, la verdad que la etapa fue medio asustiante, ¿viste? Era para los más fanáticos. Sí. Y medio, medio fuerte, medio fuerte. Arrancamos con un 1 a 0 abajo, arrancamos con un 1 a 0 abajo, el campeonato es largo, pero bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Va, va, acaba de empezar el partido. Acaba de empezar el partido, bien. Te mando un abrazo, querido. Ah, perdón, el sábado, el sábado, Super Sábado Maca, Calico Sky Radio, desde las 14 hasta las 17, de las 17 hasta las 19, lo tienen Atoño, Crónicas Marxianas, ahí tienen todo, ¿sí? Exactamente, ya estamos a full, con YouTube también. Perfecto. Seguen en Twitter, YouTube, Calico Sky Radio, nos buscan en Spotify, estamos con los podcasts también, así que, más en este momento, que va a salir un disco nuevo y todos amamos a Maca, ¿no? Perfecto, esperemos la canción nueva. Te mando un abrazo, querido. Abrazo, grande, se va, checho. Abrazo.